Gracias por suscribirte. La princesa Mari en encaje y transparencias en el estreno de Erengard. El miércoles por la noche, la princesa Mari de Dinamarca, junto a su suegra, la reina Margarita II, asistió al preestreno de Erengard, una semana antes de su estreno mundial en Netflix. Los decorados y el vestuario de la película fueron diseñados por la soberana. Una auténtica reina en los créditos. El 14 de septiembre de 2023, Erengarde o el arte de la seducción llega a Netflix, y tanto los decorados como el vestuario de esta película dirigida por el danés Ville Ogas ganador de un Oscar. Un globo de oro y dos palmas de oro en Cannes han sido diseñados por la propia Margarita II de Dinamarca. La participación de la soberana en este largometraje, basado en la obra homónima de la escritora danesa Karen Blixen, autora de La granja africana, adaptada a la pantalla como Memorias de África, protagonizada por Meryl Streep, se anunció hace apenas dos años. He intentado interpretar el fantástico mundo de Blixen en la creación de los recortables y el vestuario, y estoy impaciente por ver cómo la historia de Erengarde cobra vida en esta película, explicó entonces Margarita II, cuyas actividades artísticas paralelas a sus obligaciones reales son conocidas desde hace tiempo. Ville Ogas, por su parte, declaró, la reina ha creado los recortables más fantásticos para la ocasión, y serán el rasgo dominante de la expresión escenográfica general de la película. Fantástico, en el sentido más literal de la palabra, es nuestro punto de partida para la película. Queremos utilizar el humor y la elegancia para crear un universo visual desenfadado, burlesco, fabuloso y autónomo. Nada menos que 70 recortables una técnica artística que practica desde los años 90 fueron realizados por la monarca para la escenografía de la película. Algunos de estos recortables fueron mostrados a su nuera, la princesa Mari, la noche del miércoles 6 de septiembre. Los originales estaban expuestos en el Palacio Moldge de Copenhague, donde tenía lugar el estreno de Erengarde. Estaba previsto que la reina Margarita II pasara la velada con su nuera de origen australiano y uno de sus nietos, el príncipe Félix. Sin embargo, el segundo hijo del príncipe Joaquín y su primera esposa Alexandra Manley, que en un principio tenía previsto asistir al evento, tuvo que renunciar por enfermedad, según el medio de comunicación danés Bill Vlade. A su llegada, mientras su suegra iba vestida de rojo, la esposa del príncipe heredero Federico apareció con un elegante vestido rosa de la diseñadora australiana Colette Dean Megan, con encaje y transparencias, zapatos plateados y bolso de mano. Era un look que contrastaba con el vestido negro de cabra que lució antes ese mismo día para presentar el premio Dansker Berpreis en 2023. El premio se fundó en 2020 para honrar a las empresas que crean empleo y crecimiento en la sociedad danesa y en todo el mundo.